Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Aquí se los traigo y pues ya sabemos que Takara pues está sacando los esquemas de color apegados al anime o a la caricatura y Hasbro a los juguetes. Y pues me conseguí los dos, no me está gustando que estos Legends estén tan caros, pero lamentablemente así es por el precio del dólar. Pero creo que está valiendo la pena hacerse de esos como Blur, Este y Cup. En el caso de Cup no me gustó tanto que fueran los colores del juguete, me están gustando más con los esquemas del anime, bueno la caricatura. Y pues ahorita no me viene a la mente otro que haya por ahí que comprar, pero pues aquí los tenemos. Y pues aquí está, muy bonito y ahí se puede ver traslucido esto, la cabina iba a decir, no es un avión, pero bueno, el lugar del pasajero. Vamos a sacar a Gosher de aquí adentro, levantamos ambas piezas, estuve batallando por no leer el instructivo y no entraba así, se tiene que levantar acá. Sacamos a Gosher de aquí, pues aquí lo tenemos. Enfoca, enfoca, ahí está. Pues ya sabemos que Takara les da más detalle a estos cuates y pues Gosher no es la excepción. Vamos a transformarlo en cabeza. Pues aquí lo tenemos, con sus detalles. Que no se nota mucho este porque el visor es azul, pero bueno, ahí está. Vamos a dejarlo por este lado y pues vamos a transformarlo. Siento que no embona muy, muy bien y que fácilmente al rato va a perder solidez en las uniones. Pero bueno, vamos a abrir la toma y a transformarlo. Separamos estas dos piezas. Lo que van a hacer es formar las piernas. Entonces, de aquí vamos a girar. De aquí vamos a girar también. Levantamos. Movemos esto así. Y estas se quedan ahí como rodilleras. Estaban en el revés. Ahí está. Ahora vamos a separar los brazos de aquí. Esto lo vamos a girar de esta manera. Ahora vamos a levantar un poco la toma. Se alcanza a ver ahí. Una pieza que no, yo digo. Bueno, este lo vamos a girar así. Levantamos. Bajamos. Ahí, debemos de bajar esto antes. Sí. De verdad. Denme tantito chance. Ahí está. Le bajamos esto. Ahí está. Ahora sí. Subimos el pecho. Lo que va a ser parte del pecho. Aquí la cabeza. Vamos a girarla de esta manera. Y lo que estoy viendo. Sí, sí. Nada más se posa. Por lo que veo. Y aquí los brazos. Los antebrazos los vamos a girar. Y listo. Sí. Nada más. Pues ahí está. Willy ya transformado. Y pues. Ya con la apariencia. Que. Que hemos esperado. Digo. A los que sí nos gusta Willy. Pues hemos estado esperando que salga. Más al estilo G1ero. Y. No como la versión. Aunque me gustó mucho el esculpido de la versión Generations. De la cara sobre todo. Algo que le puedo heredar de este cuate. Pues es la resortera. Y pues vamos a aprovechar para ponérsela. Qué bueno que hay. Un estándar. Y que. Pues. Le sirve la resortera. De aquella figura. Vamos a verlo de cerca. Se ve muy bonito. No es la. No es la excepción este cuate. Enfoca. Ahí está. No. Voy a echarlo más para atrás. Ahí está. No hace falta luz. O lo que sea. Pero ahí está. Este. El esculpido de la cara se ve muy bien. Y pues bastante parecido al. A lo que vemos en pantalla. No. Se ve. Me gusta mucho más. Cómo se ve el pecho. Traslúcido. Aunque no debería ser. No debería tener una pieza ahí. Debería ser. Así. Pero bueno. Takara decidió. Cómo tiene. Cabina. Decidió hacerlo transparente. Para que no se. No se viera como una pieza aparte. Cosa que sí hizo Hasbro. La puso de color oscuro. Y pues ahí sí ya. Pierde el estilo. Inclusive del juguete. El juguete no tiene la cabina así. En color. Oscuro. Pero bueno. Es Hasbro. Y ya sabemos que. Le encanta. No cumplirnos. Y pues ahí está. Las articulaciones. Pues. Cabe destacar que. De repente. Los brazos se le caen. La primera vez que lo transformé. Se le cayó uno. No es tan. Tan. Frecuente. Que pase eso. Pero es nada más. Cosa de mal manipular. Los brazos. Aquí los brazos. Vienen en ball joints. Así que. Tienen cierta buena movilidad. Ahí lo vemos. Las piernitas. Pues. Las puede girar. Bastante. También vienen en ball joints. Suben. Y. Este. Pues ahí está. Párale de contar. La cabeza también gira. Y pues este. Eso es bastante bueno. Pues consíganselo. Si no tienen el. Si ya tienen el. El de Hasbro. Pues no creo necesario conseguirse este. Pero si quieren ustedes. Una versión más. Cercana. A lo que vimos en. En este. En la televisión. Pues esta es la opción. Un poquito caro. Un poquito caro. Para el tamaño. Pero bueno. A muchos no nos importa el precio. Siempre que. Nos satisfagan. Bueno pues. Este fue. El LG 29. De Takara Tomy. Con Gosher. Pues nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!